Hermanos, tengan todos muy buenos días, listos para consagrar nuestra jornada, porque el Señor ha permitido que lleguemos hasta este día. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Hoy celebra la iglesia a Santa María Goretti, virgen y mártir. Nació en Corinaldo, Italia, el año 1890, de una familia humilde, sencilla, y su niñez, que fue bastante dura, transcurrió cerca de Netuno. Y durante ella, pues, se ocupó en ayudar a su madre en las tareas domésticas. Era de índole piadosa, como lo demostraba su asiduidad en la oración. El año 1902, puesta en trance de defender su castidad, prefirió morir antes que pecar. El joven que atentaba contra ella, puso fin a su vida, agrediéndola con un punzón. Los mártires nos dan testimonio. Por eso la palabra martirio significa testimonio. De que es posible vivir el Evangelio en todas las circunstancias de la vida. Hoy nos animan para que nuestro día, nuestra jornada, sea vivida, que la jornada transcurra en un testimonio fuerte de nuestro amor. Que puedas tener hoy vida en abundancia. Digamos juntos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Todos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Todos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos a Cristo, Rey de los Mártires. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos a Cristo, Rey de los Mártires. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Todos, venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 En cosas que se mueren yo puse el corazón, fue tierra mi tesoro, fue vana mi ilusión. En cosas que se mueren me voy muriendo yo, tú solo vives siempre, tú solo mi Señor. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo, nada temo, nada temo. Así será esta jornada. Ahora, habrá momentos en los que tengas sed, en los que sientas que tu vida está reseca. Es cuando las cosas no salen, los proyectos no se realizan, sientes que lo que estás haciendo no tiene sentido. Entonces, empiezas a caer como en un desánimo y muchas veces, lastimosamente, en depresión. La depresión es la pérdida de la virtud de la esperanza. Y si algo nos da a nosotros, hermanos, la fe es el aumento de la esperanza. Porque cada situación que vivamos hoy tiene un sentido. Y si estamos puestos en manos de Dios, pues nada tememos, nada tememos. Este Salmo 41 nos lleva a ansiar, a desear contemplar al Señor y poder verlo en el día de hoy, en la jornada, en las acciones. ¿Cuándo entraría a ver el rostro de Dios? Digamos juntos, otra vez. ¿Cuándo entraría a ver el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca, a ti, Dios mío. ¿Tienes sed de Dios? ¿Del Dios vivo? ¿Cuándo entraría a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día. Mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y mi alma desfallece de tristeza. ¿Cómo marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo. Desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima, grita a otra cima. Con voz de cascadas, tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía. ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Pregúntale a tu alma hoy, pregúntale. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué has llorado? ¿Por qué has llorado? ¿Qué ha pasado en esta semana? ¿Qué ha pasado anoche? ¿Qué ha pasado en tu vida, en tu corazón? ¿Qué es lo que te está sacando las lágrimas? ¿Qué es lo que no has dicho a nadie? Porque lo tienes ahí muy escondido en tu alma. Y cuando cierras tu cuarto, lloras. Pregúntale a tu alma, pregúntale. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios. Espera en Dios. Dios te ama. Él no te va a soltar. Y aunque sea lo más grave, aunque sea una situación muy difícil que estés viviendo, Él te sostiene de su mano. Porque Él tiene misericordia de ti. Basta que le hables. Es esa la bendición que tenemos en estas mañanas, en cada día, de rezar antes de comenzar la jornada. Rezar, rezar. Porque ya la jornada empieza llena de agua. Llena de agua. Digamos juntos, muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Este cántico del Sirácida es un cántico que nos lleva a suplicar por tu vida. Que se vuelve, tu vida se vuelve como la Jerusalén. Es dentro de ti que habita esta alegría de la Jerusalén. Sálvanos, Dios del universo. Infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder. Como les mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos. Para que sepan, como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios. Repite los portentos. Exalta tu mano. Robustece tu brazo. Reúne a todas las tribus de Jacob. Y dale su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre. De Israel a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa. De Jerusalén, lugar de tu reposo. Llena a Sion de tu majestad. Y al templo de tu gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Vamos a alabar juntos a Dios creador del universo. Él que está presente con nosotros, con este Salmo 18. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento, como un héroe, a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. De la segunda carta a los Corintios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación. Mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Porque si es cierto que los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, también por Cristo rebosa nuestro consuelo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si hoy tú vives una tribulación a causa de este coronavirus, puede ser, porque hay un encerramiento que está causando ansiedad y que está también, digamos, golpeando la vida de tantos hermanos. Puede ser tú también que dentro de ti estés viviendo un momento de tormenta. Y esta palabra de hoy, con estos salmos, con la celebración de Santa María Goretti, virgen y mártir, pues la iglesia te ayuda. Te ayuda para que te sostengas en este día. Para que cuando llegues hasta la noche, si es voluntad de Dios, todo el día hayas pasado en victoria. Es decir, que los enemigos no han podido vencerte porque el Señor, lo hemos cantado, está contigo. Y la experiencia de Santa María Goretti, pues nos ayuda porque ella ha comenzado a confiar en la gracia. Algo que es una invitación para ti y para mí hoy. Confiar en la gracia. La gracia es la asistencia que Dios te da desde el momento del bautismo, para que hoy puedas enfrentar todas las circunstancias difíciles que puedan llegar a tu vida. Para que hoy seas feliz. Mañana no ha llegado, hermanos. Ayer ya pasó. Ya lo de ayer pasó. Hoy es lo importante. Este día es importante. Y ante las crisis, ante los momentos que realmente se salen del dominio de tus manos, pues Santa María Goretti nos enseña algo muy bello. Escucha lo que ella reza. Si me veo tentada y zarandeada por muchas tribulaciones, nada temo con tal de que tu gracia esté conmigo. Grábate esa palabra. Nada temo con tal de que tu gracia esté conmigo. Esa oración la podemos hacer nosotros en el corazón. Porque ella, mira, la gracia es mi fortaleza. Ella, la gracia, me aconseja y me ayuda. Ella es más fuerte que todos mis enemigos. Fabuloso para ti y para mí hoy. La gracia es más fuerte que todos mis enemigos. Los enemigos también son esas realidades que hoy no te dejan avanzar. Ese vicio, ese pecado que tú estás allá sufriendo interiormente, que te invito a confesarlo, te invito a decirlo, porque el enemigo te trata de callar. Tú, al decirlo, al decirlo, en confesión, el Señor te libera, te libera. Y te da fuerza porque entra la gracia. Se restablece la gracia. La gracia se pierde con el pecado. Se rompe, se pierde. Se restablece con la confesión. El sacerdote te dice, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú te levantas con la gracia. Y recuerda, la gracia, ella es la fortaleza. Ella es tu fortaleza. Ella te aconseja y ella te ayuda. Ella es más fuerte que todos tus enemigos. María Goretti es formada por sus papás desde muy niña y ella hace opción por su vida casta. Pero ante la violencia de un hombre que la asesina porque ella resiste, quiere entregarle su cuerpo y su vida a Dios, pues es un testimonio de fuerza y de amor que también enseña a los papás, a las mamás. Si muchos papás y mamás están haciendo estas laudes conmigo en esta mañana, pues esta palabra viene a ayudarles. Papás, mamás, aprendan cuán importante es el que eduquen a los hijos que Dios les ha dado en la rectitud, la santidad y la fortaleza, en la obediencia a los preceptos de nuestra vida católica. Es una gracia para los hijos, para que puedan ser felices, para que cuando su virtud se halle en peligro, salgan de él victoriosos, íntegros y puros con la ayuda de la gracia divina. O sea, es para que los hijos puedan tener el auxilio de la gracia divina y la traten de cuidar, o sea, sepan por qué la cuidan. Es una enseñanza que este texto que les estoy transmitiendo es del Papa Pío XII, cuando ha canonizado a Santa María Goretti, enseñando, pidiendo a todos que hoy es actual para nosotros, que podamos desde los niños, desde el vientre de mamá, educar la fe de los niños. Nosotros estamos haciendo este esfuerzo de transmitir la fe desde la más temprana edad. Y muchos catequistas, muchas mamás y papás ya lo están haciendo. Pues yo te invito a ti a que hoy tengas la fuerza de poder pedir la gracia de Dios y que te ayude a educar bien a tus hijos para que ellos puedan ser felices. Y que tú hoy, hoy por la gracia, puedas sentir la fortaleza de no dejarte vencer por tus enemigos. Recuerda los peores enemigos que tienes hoy. ¿Cuáles son? La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza. Y eso te llena de resentimientos y te llena de situaciones que pueden ser vencidas con Jesucristo dentro de ti. Por eso digamos juntos, hermanos, el Señor es mi fuerza y mi energía. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación y mi energía. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor es mi fuerza y mi energía. Que dicha que hoy pueda repetirlo con mucha fuerza. Todo el día, el Señor es mi fuerza y mi energía. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Todos. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. Celebremos, amados hermanos, a Jesús, el testigo fiel, y al recordar hoy a los santos mártires, especialmente a la mártir Santa María Goretti, que han sacrificado su vida a causa de la palabra de Dios, aclamémosle diciendo, nos has comprado, Señor, con tu sangre. Toma conciencia de lo que estás orando en este momento. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. O sea, el precio por el que hemos sido rescatados, la sangre de Cristo. No es cualquier cosita, es la sangre de Cristo. Por la intercesión de los santos mártires, que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe, concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu. Todos. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, concédenos, Señor, la integridad y constancia de la fe. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que soportando la cruz siguieron tus pasos, concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que blanquearon su manto en la sangre del cordero, concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Padre Santo, yo te alabo y te bendigo. Te glorifico por este día. Por todos mis hermanos y hermanas, también los jóvenes y niños. Estamos rezando este día, confiándonos a tu amor y a tu misericordia. Y con el ejemplo de Santa María Goretti, que podamos hoy nosotros resistir al mal con la fuerza del bien. Que hoy seamos testigos de tu amor. Que podamos dar testimonio. Por eso aumenta en nosotros la fe. Danos parresía, fortaleza, para enfrentar las tribulaciones de este día de hoy. Por todas las espinas que encontraremos en este día. Danos la fuerza de encontrarles el sentido y el para qué. Bendice a estos hijos y a estas hijas. Sánalos de sus heridas. Fortalécelos en sus familias. Dale la provisión abundante en el pan, el pan de en sus mesas. Provee a los empresarios, a los empleadores. No los dejes caer en angustia. Ayúdales. A quienes están enfermos, protégelos. Dales la salud. Reconfórtalos en medio de los temores o de la enfermedad. Dale la fuerza. Dale la fuerza de la cruz. Para que hoy puedan dar testimonio de tu amor. Yo te agradezco, Padre, que escuches esta plegaria. Por eso decimos, nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la sangre de tu Hijo. Hermano, hermana, queridos jóvenes, niños. Yo les invito a que pidan al Señor en este momento lo que hay en tu corazón. Aquella necesidad que tengas. Aquella situación que se sale de tus manos. Lo que te haga llorar. Preséntalo al Padre. Pídele. Grítale que nosotros oramos por ti. Y ahora vamos a orar los unos por los otros. Digamos, nos has comprado, Señor, con tu sangre. Y ahora, como el Señor nos ha enseñado, digamos, con mucha confianza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Padre, que eres fuerza de las almas inocentes y te complaces en los corazones limpios. Tú, que otorgaste a Santa María Goretti la palma del martirio en la edad juvenil, concédenos por su intercesión la constancia en tus mandamientos, así como a esta Virgen le diste la victoria en el combate. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza. Y en manos de la Santísima Virgen María, pues vamos a pedirle a ella que nos acompañe con todo su amor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Feliz día para todos, hermanos. El amor del Señor hoy te fortalezca, y seguimos en manos de Nuestra Señora. Amén.